Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión peleando. Tú decides. Tomemos los bloques de la prisión. Estoy listo para patear traseros. Claro que sí. Hagámoslo. Vamos a ver. Lo cago. Lo cago.